¿Y tus amigos son serios? Pues... Y el bailando Chicos, vengan, peguenle al loco Y el bicho ahí sacando todos los pasos prohibidos Si, si, si Gorda, no te escuchas Y la negra no tiene estela Negra, ¿tú no tienes estela? Gorda, no te escuchas Si, si, si tengo Gorda, no te escuchas Gorda, no te escuchas Gorda Gordo, cállate Y el honguito también negro, te he dado escudito Escudito Escudito, si Pensé que no se me dar cuenta Bueno, en la marca azul En la marca azul, mira, se quedaron ahí arriba Están campeando ahí arriba, dale para allá arriba Por la marca azul Le podían haber dado la cola, no, pero bueno, gracias ¿Qué? Que no le hice la cola La mayor Esa es una mala gente Ah bueno La madre Mira, eh Le delgas Epa Eh Berga Hoy ya me la venía, aquí está No juego nada Se ha pegado to vale Mierda Él conoce que tu un arma un ratito y yo se la iba a quitar No importa, agarre escudito de una vez Ajá, conseguí Conseguí la escobita. Ok, nice. Rápido. Y curioso. Ah, bueno. Algo de esos chistes de papá, vale. Mira, pero Javi dice que... A mí esas mierdas me encantan. Sí, de vez en cuando por ahí por YouTube, unos cortitos. Dejé mi escoba ahí un momentico. Por si acaso. Es que yo subí al mundo de aquí. Irgacina, es que te vi las intenciones. Qué bueno. Se lo iba a quitar, se lo iba a quitar. Pero él ya sabe con quién está jugando.